Mi querido hermano, la iglesia nos regala este tiempo de Pascua, ¿verdad? Son unas cuantas semanas, cuatro, cinco, seis semanas si no me equivoco. Puedo haber equivocado, ¿ok? De antemano lo advierto, sé que porque no me puse a verificar cuántas semanas son de Pascua, pero son unas seis o siete semanas. Pero estas semanas, estas semanas de Pascua, cada domingo, tenemos que meditar, ¿verdad? Tenemos que meditar estos distintos aspectos, ¿verdad? De que el Señor nos pone en su palabra, ¿ok? Estos distintos aspectos que el Señor nos pone en su palabra. Y es bien, vamos a ponerle así, es de suma importancia, hermano y hermana, que usted y yo busquemos esa palabra de Dios, ¿verdad? Busquemos esa palabra de Dios y la vayamos meditando, ¿verdad? Este, la vayamos meditando, ¿verdad? Este próximo domingo, el Salmo, ¡guau! Me encanta, la misericordia del Señor es eterna, ¡aleluya! Diga a la casa del Señor, del casa de Israel, su misericordia es eterna. Este es el Salmo 117. Así que yo le invito a ustedes, hermanos, que busquen, ¿verdad? Que busquen esta palabra de Dios. Yo personalmente, yo busco, yo entro a la página de la Conferencia Episcopal de aquí de los Estados Unidos. Y la ventaja es que aquí tengo, en esta, en la página web de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, la ventaja es que tengo ahí las lecturas en inglés y español, ¿verdad? Y las puedo buscar, las tengo y las, las, de hecho, yo siempre busco las lecturas dominicales y las leo y las, y aunque no vaya a estar leyendo, porque no leo todos los domingos, leo de vez en cuando, cuando, usualmente cuando no hay más nadie, ningún lector, porque yo no soy lector, pero cuando hay, no hay, hace falta, pues puedo leer inglés en español, ¿verdad? Y este próximo domingo, ¿verdad? Es el día, el día 3 de abril, ¿verdad? El evangelio es de San Juan, capítulo 20, versículo 19 al 31. Y aquí nos va narrando, ¿verdad? Como a la anochecer del día de la resurrección, estando los discípulos a puertas cerradas, a la puerta de la casa, donde se llaman los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y le dijo, la paz esté con ustedes. Y miren, hermano, esto es bien importante, porque uno de los, uno de los frutos, podemos decir, uno de las consecuencias de la resurrección es la paz. ¿Por qué es la paz? Porque ya el Señor, ¿verdad? Cumplió primero, cumplió, cumplió la voluntad del Padre, ¿verdad? En primer lugar, cumplió la voluntad del Padre. Entonces, cuando estamos conscientes que el Señor nos da su resurrección como un don para cada uno de nosotros, ¿verdad? La primera consecuencia de esa resurrección del Señor es la paz. Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿esta resurrección del Señor me ha traído la paz? ¿Ha traído la, trae la paz a mi corazón? Esa es una pregunta bien importante a realizar, hermano y hermana, ¿verdad? Esa es una pregunta fundamental que nos tenemos que realizar, ¿verdad? Y le sigue diciendo, le dice Jesucristo a los discípulos, a sus apóstoles. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo, ¿verdad? Como el Padre le dio esa misión al Señor, porque sabemos que el Padre le da la misión, ¿ok? Que es el Padre quien le da la misión a Jesucristo, ¿verdad? Y así mismo nos envía el Señor, ¿ok? Así, sí. Después de decirle esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Wow, hermano, hermana, aquí tenemos el texto, el mandato del Señor, la orden del Señor de perdonar los pecados. Recordemos que ya el Señor los había ordenado como sus obispos, sus presbíteros, el jueves santo, antes de ser, de que lo tomaran preso, ¿verdad? Ya le había ordenado. Y ya le había ordenado a celebrar su memorial, ¿verdad? Hagan esto en memoria, cada vez que celebren esta cena mía con mi cuerpo y mi sangre, háganlo en memoria mía. Ahora viene y les dice, reciban el Espíritu Santo, ¿verdad? Y aquí hay un detalle bien importante. Antes de darle la comisión, el mandato de perdonar los pecados, les da el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es quien nos mueve al arrepentimiento a usted y a mí, hermano, ¿verdad? Ese Espíritu Santo que resucitó al Señor, ¿verdad? Les da la potestad de perdonar los pecados, ¿verdad? Porque para el judío solamente Dios podía perdonar los pecados, ¿verdad? Por eso es cuando veían al Señor perdonar los pecados, se escandalizaban, ¿sabes? Era un escándalo tremendo, ¿ok? A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se lo perdonen, les quedarán sin perdonar. El texto original de esto dice, a quienes les retengan sus pecados, les quedarán retenidos. ¿Ok? Porque retener, o sea, yo retengo esta servilleta, ¿verdad? Y me quedo con ella, wow, yo la retengo, la tengo conmigo, ¿verdad? Pues esos pecados que se han cometido, que nuestros sacerdotes saben, nuestros obispos saben que hemos cometido esos pecados. Y como, ¿a quiénes se quedan retenidos? A quien no quiere que se les perdone, ¿verdad? Y nos enfrascamos, nos encerramos en nosotros mismos. Y dicen, no, ¿qué va? Yo no necesito de eso. Si yo no robo, no mato, no digo, ¿verdad? Pero, hermano, lo que no sabemos es que nos estamos haciendo un daño terrible, un daño espiritual terrible. Eso es lo que no sabemos, que nos estamos realizando ese daño espiritual, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que entonces, cada vez que veamos una persona así, decirle, hermano, piensa lo que estás haciendo. Y darle un consejo, ¿ok? No tenga miedo de vez en cuando a dar un consejo. Pídale a Dios que le ilumine primero, ¿verdad? Y usted tenga consciente que el consejo que usted le esté dando, primero, que no sea nada que no enseñe en la iglesia, fundamental, ¿verdad? Segundo, que el consejo que usted le da, sepa que si la persona lo sigue, va a salir bien, le va a ayudar, ¿ok? No demos consejos para retrasar, para empeorar la situación, no. Y pongamos en oración a esa persona, claro está. Pongamos en oración a estos hermanos que le quedan sus pecados retenidos porque ellos no quieren, no quieren, se empecinan. Y se, como decimos en Puerto Rico, se trancan a seis con el dominó, ¿verdad? Se trancan a seis, sacan la ficha más grande del dominó, a la seis, seis, ¿verdad? ¿Ok? Y pidamos que nosotros no nos volvamos así. Pidamos en oración, ¿verdad? Y practiquemos el sacramento de la reconciliación. Miren hermanos, yo suelo llamarlo el sacramento de la reconciliación y evito llamar el sacramento de la confesión, de la penitencia, porque cuando le llamamos, le podemos llamar de esta forma, sí, está bien, pero cuando le llamamos el sacramento de la confesión, la confesión es una sola parte. Recordemos que el sacramento de la reconciliación tiene cinco partes, ¿verdad? Examen de conciencia, arrepentimiento, dolor de corazón, arrepentimiento, ¿verdad? Decir los pecados al confesor, cumplir la penitencia, y se me quedó una por ahí, pero bueno, son cinco partes. Y el sacramento se comienza a realizarse antes. Entonces, si supongamos que la noche antes que yo me quiero confesar, yo estoy haciendo examen de conciencia. ¿Por qué digo la noche? Porque tenemos que buscar un momento apropiado para hacer examen de conciencia. Imagínense que yo tengo aquí en la casa a todos mis nietos, ¿verdad? Tengo en la casa a todos mis nietos. No voy a poder hacer examen de conciencia, porque, abuelo esto, abuelo lo otro, abuelo esto, abuelo, fulano me hizo esto. No, abuelo, hermano. Me tengo que buscar un momento apropiado en el silencio, ¿verdad? Porque la palabra dice examen de conciencia. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Y por qué lo hice? Y así nuestro corazón, vamos discerniendo, porque ese es el propósito, vamos discerniendo lo que vamos realizando, hermano, ¿verdad? Y este, más adelante, este mismo evangelio del capítulo 20 del evangelio de San Juan, versículo 19 al 31, nos dice que Tomás, uno de los doce, le llamaban el gemelo o el mellizo, no estaba cuando Jesús y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor, ¿verdad? Y él decía, no, si no meto las manos en su, en el costado, en su llaga, no, no voy a creer. Y después llega el Señor y ven acá, Tomasito. Como voy aquí, aquí toca, ¿verdad? Y ahí sale esta expresión preciosa, Señor mío y Dios mío. ¿Verdad? Meditemos esta palabra de Dios, ¿verdad? Y así todos los domingos de Pascua, ¿verdad? Todos los domingos de Pascua, meditemos también esa palabra de Dios, ¿verdad? Que el Señor nos guíe, siempre nos guíe para poder aprender de esa palabra de Dios, ¿verdad? Que se nos da, que se nos da cada domingo de Pascua. Este, pues en el calendario litúrgico tiene siete domingos de Pascua. Este, hay algunos lugares donde ese séptimo lugar se celebra la, la, el domingo de la Ascensión del Señor, ¿verdad? En la, la Ascensión, en algunos lugares se celebra, en algunos lugares la Ascensión del Señor se celebra en la semana, creo. Este, pero eso, recordemos que los calendarios litúrgicos varían de, pueden variar en alguna que otra cosa de diócesis, inclusive, no solamente de diócesis, sino también de conferencias episcopales, de cada país que tienen una o varias conferencias episcopales, mis queridos hermanos. Que esta, que esta resurrección del Señor, amado hermano, querido hermano, nos ayude a reflexionar y que nuestra vida se vaya encaminando a esa resurrección, ¿verdad? A esa luz que nos lleva a la resurrección, a ese caminar en la fe que me va a llevar a la resurrección. Eso es lo que deseo de tu corazón, deseo. Te pido que me pongas en tus oraciones hermano, yo trataré de hacer lo mismo, claro está, siempre que me pides.